El Corte de la Corte ¡A por ellos, oh, eh! Contigo está esta afición que te lleva dentro del corazón dale fuerte, vamos selección el tiempo de ganar al fin llegó ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, eh, oh, eh! ¡A por ellos, 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 eh, oh, eh! No se rindió, no se abatió cuando la suerte no le sangrió fuerza sacó de su corazón y de sus labios salió esta canción ¡A por ellos, oh, eh! 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 ¡A por ellos, EOE!